¿Cómo prevenir la fractura del pene? La fractura del pene suena bastante espeluznante y básicamente ocurre cuando hay un golpe, una maniobra brusca o una torsión muy fuerte durante la erección. Aquí no hay huesos, pero los cuerpos cavernosos que se encuentran en el interior del miembro masculino se llenan de sangre durante la erección y pueden romperse. Si alguien experimenta esta fractura puede notar un sonido, un chasquido como un conejo, algo que se ha roto. Sí, suena tan mal como parece y esto viene seguido de gran dolor, hinchazón y moretones. El miembro masculino va a tomar la apariencia de una berenjena por el color morado y volumen que toma. Y no es algo para tomárselo a la ligera, es literalmente una emergencia médica. El tratamiento siempre va a implicar una cirugía para arreglar la fractura y evitar problemas a largo plazo como impotencia y problemas para orinar. Pero, ¿cómo evitar? En primer lugar y ante todo, la comunicación con tu pareja es vital. Hable abierta y honestamente sobre cualquier molestia o incomodidad que tengan durante la actividad íntima. Esto puede ayudar a evitar posiciones incómodas o movimientos muy bruscos que podrían aumentar el riesgo de las lesiones en el varón. Además, asegúrense de tener un adecuado preámbulo amoroso, una buena lubricación antes de la penetración. Esto va a ayudar a reducir la fricción y minimizar el riesgo de lesiones. Al elegir posiciones sexuales, eviten aquellas que impliquen movimientos muy vigorosos o ángulos incómodos. Es importante destacar que la posición conocida como la vaquera, la mujer encima, puede ser especialmente riesgosa. Esta posición puede aumentar el riesgo de fractura de pene debido a la posibilidad de fricción excesiva que puede producirse durante el acto íntimo. Si lo van a hacer, asegúrense de mantener el control y evitar movimientos muy bruscos. Si notas dolor, detente de inmediato, observa cualquier cambio anormal y procura rápidamente la atención de un urólogo. Si el vídeo te pareció interesante, compártelo y no te olvides de seguirnos para más contenido interesante. Nos vemos.